Yo iba a buscarte aquel día, un cielo pardo y oscuro Hablarte de mi última pena, confidente y amiga En mi alma nunca moría, las esperanzas que el tiempo Quisiera recoger la guerra, de mi amor en silencio Yo iba a buscarte aquel día, llevaba un presentimiento Tu novio encontraba la forma, de que yo no te viera Sabía que yo te quería, y tú no te dabas cuenta El oliento sí que te miento, y él siempre te mentía ¿Por qué? Las piernas se atravesaron ¿Por qué? Calle, no quería mirarte heridas